El paso del huracán Iota causó daños en la red de distribución de agua en la comunidad de Agua Calientes. Sin embargo, ya se trabaja junto al Patronato y la Junta de Agua para restablecer el servicio en dicha comunidad. Mire, el problema pues como todos sabemos es el mal tiempo, verdad, las lluvias y las crecidas de las quebradas que se han llevado las tuberías. Y eso realmente es lo que los ha venido a dejar sin agua en las casas. Pero pues estamos luchando entre toda la gente de la comunidad con la Junta de Agua pues para ver si habilitamos en que sea provisionalmente el servicio del agua para que la gente tenga agua en sus casas. ¿Qué tan largo es el tramo de tubería que le llevo al río? Mire, aproximadamente estamos hablando de unos 35 tubos, verdad. Es un tramo bastante largo, aunque realmente son 35 más o menos lo que tenemos nosotros que hemos visto que no sé qué más habrá dañado. Pero no es en un solo lugar, sino que como la quebrada va por siempre por la orilla donde va la tubería, siempre ha ido quebrando tubos allá, tubos acá y por todas partes. ¿Y ellos tienen estos tubos ustedes para recorrer? Pues ahorita hemos visto que no hemos podido hacer otra cosa que contar con la gente de la comunidad, el apoyo de ellos para ver si comprar los tubos para habilitar y que sea provisionalmente el servicio. ¿Están involucrando los vecinos para solucionar esta situación? Sí, los vecinos miran la necesidad que hay, verdad, porque es con el agua que contamos para hacer todos los quehaceres, las casas, es el agua que viene de la cuenca y si no tenemos agua estamos fregados. ¿Cuántas son las viviendas de la comunidad que están afectadas por los fregados? Allí toda la comunidad, estamos hablando de una comunidad que tiene aproximadamente, son como unas 160 viviendas. ¿Están teniendo el apoyo de alguna autoridad, la alcaldía, los diputados o alguna autoridad del sector? Pues por el momento no, por el momento no, no más nosotros en la comunidad estamos viendo a ver qué podemos hacer, pero sí estamos esperando también a ver de qué manera las autoridades que les corresponde esto, pues nos ayuden también para poder mejorar la cuestión del sistema. ¿Para cuándo ustedes tienen previsto que ya restablecen los arcos? Pues ahorita provisionalmente, posiblemente ya el día de mañana pues empiece a llegar agua a unas casas. Cuando nos habla de provisionalmente, ¿qué falta para que quede ya...? Es algo que realmente lo estamos haciendo, habilitándolo provisionalmente, solo es para, por mientras arreglamos formalmente el proyecto, ¿verdad? Y entonces pues esperamos que las autoridades pues se involucren y miren todos los daños que hay en este sector y que pongan un granito de arena, por lo menos en una, en cada comunidad. ¿La maquinaria ocupa? No, 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 ahí es a puro trabajo personal. Para Olanchito TV, Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández. ¡Gracias!